¡Lista! ¡Va, Lucía! 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 ¡Ostras, cómo va esa de noviedo, eh! ¡Mira! ¡Va! ¡Va, Lucía! Se tiene que irnos muy rápido… Ahora vamos a deparar… Pero es buena, puede ser tan rápido… ¿Va, ma… que mala… ¡Venga, vení! ¡Va, Lucía! 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 ¡Venga, ojo allá! ¡Venga, ojo allá! Quiero que nos enseñaron. ¡Vamos, ojo allá! ¡Vamos, ojo allá! ¡Vamos, ojo allá! ¡Vamos, ojo allá! ¡Madre, lo has perdido! ¿Dónde están? ¡Oh, cómo va el de Roviedo! ¡Mira! ¡Vaya, cómo va el de Roviedo! Roviedo siempre tiene buenos golazistas y buenos... ¡Vamos, ojo allá! 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 ¿Dónde está el de Roviedo? ¿La de Naranja se lo vio? Pues que lenta ahí va. ¡Vamos, ojo allá!